Hola de nuevo compañeros de YouTube, vamos a enseñaros hoy el funcionamiento del control de tracción y en este caso vamos a utilizar esta moto que tenemos aquí, esto es una Honda, la XL1000 de Honda, es la Africa Twin, la conocida como la Africa Twin en concreto esta moto es la del modelo justo comprada en el año 2016, a mediados de 2016 aproximadamente y monta un sistema que es ese control de tracción que podemos regular en distintos niveles tiene tres tipos de niveles, nosotros mediante lo que es la piña de la parte izquierda podemos seleccionar cada uno de los niveles, desde el nivel 1 hasta el nivel 3 desde mayor tracción o más bien dicho si empezamos del nivel 1 tendríamos la menor tracción posible hasta la máxima tracción que es en el nivel 3 también tenemos la posibilidad, manteniendo pulsada la tecla de la piña izquierda para esta función, de desactivar ese control de tracción y derrapar en el momento que queramos con la rueda dando un golpe de gas pues bien, dicho eso, el control de tracción, que es realmente, que función tiene ese control de tracción lo que hace ese control de tracción simplemente es que, imaginaros que vais por una pista la cual está mojada o hay barro, una pista en la que hay suelo deslizante por el motivo que sea ya sea por hielo, por agua, por el motivo que sea y vais andando con la moto y de repente dais un golpe de gas, un golpe de acelerador y que ocurrirá, lo normal es que si no montáis un control de tracción la rueda trasera, por esa entrega de potencia y de par por parte del motor derrape, deslice por la velocidad de giro que coge comparado con la rueda delantera ¿por qué? porque la tracción está en la rueda trasera, obviamente lo que conseguimos con ese control de tracción es igualar lo máximo posible esa velocidad de giro de la rueda trasera con la rueda delantera ¿y cómo lo hace la unidad? pues bien, eso es lo que queremos mostraros cómo la unidad gestiona ese control de tracción para hacer que esa rueda trasera esa velocidad de la rueda trasera se iguale lo máximo posible la delantera y no derrape bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación le pediremos ayuda al compañero pero os voy a explicar antes qué es lo que queremos hacer para demostraros cómo funciona este sistema de control de tracción vamos a utilizar un osciloscopio ¿por qué vamos a utilizar un osciloscopio? en este caso tenemos aquí este portátil un osciloscopio de cuatro canales con el cual vamos a usar tres canales ahora os explicaré qué hay en cada canal y el motivo del uso de un osciloscopio y no otra herramienta ya sea de diagnosis o una herramienta de medición como el polímetro el uso del osciloscopio se debe a que podemos ver cada una de las señales que vamos a seleccionar para poder demostraros cómo funciona durante un periodo de tiempo es decir, el momento que yo le dé al play al osciloscopio veremos unas señales que variarán según lo que ocurra en la moto ¿vale? para ello lo que haremos es simular aquí en parado con la moto en estático simular que la rueda delante y la rueda de atrás giran es decir, que la moto está en movimiento para eso le pediremos al compañero que la rueda delantera la gire ¿vale? manualmente no lo vamos a hacer de otra manera lo más simple posible giraremos manualmente la rueda delantera a la vez que vamos quitando embrague con la rueda trasera ¿vale? para que se ponga a girar también y simularemos que la moto está andando de esa manera apagaremos el testigo de ABS y de control de tracción que se ilumina en el cuadro como os enseño en esta imagen ¿vale? cuando ponemos contacto pues bien, en ese momento lo que haremos cuando tengamos las dos ruedas girando yo le daré un golpe de gas el compañero seguirá girando y en el momento que yo dé un golpe de gas en el nivel 3 de tracción ocurrirá algo en el osciloscopio que os explicaré una vez que hayamos sacado esa señal ¿vale? pues bien si nos vamos al osciloscopio os pongo aquí una imagen de esta parte que tengo yo por aquí para que veáis que hay conectado en cada cable en el canal A tenéis la línea azul del osciloscopio que ahora la veréis a continuación ese cable azul que veis aquí va directamente a lo que sería el inyector en este caso del cilindro de la parte derecha una vez que nos subimos en la moto ¿vale? uno de los cilindros es el que hemos seleccionado ¿vale? el inyector de ese cilindro en el canal que veréis en rojo con línea roja que en cable es un cable negro ¿vale? que os señalo yo aquí en la imagen es el secundario del encendido de ese mismo de ese mismo cilindro ¿vale? vamos a sacar la inyección y la chispa en el momento de chispa de un mismo cilindro ¿vale? igualmente con el cable verde tenemos conectado la señal hemos conectado nos hemos conectado a la señal del TPS de ese sensor de posición de la mariposa en el momento que nosotros demos un golpe de gas habrá una subida de tensión ¿vale? de la señal en el momento que soltemos la señal caerá porque la mariposa abre en el momento que damos un golpe de gas y cierra en el momento que soltamos la señal es una subida y una bajada ¿vale? vamos a ver qué ocurre con la chispa qué ocurre con la inyección y qué ocurre con la posición de la mariposa lo que queremos con la posición de la mariposa es ver si en el momento que damos ese golpe de gas que abre esa mariposa que pedimos carga al motor ocurre algo en la inyección o en el encendido pues bien para ello ya os sitúo directamente lo que es la pantalla del osciloscopio ya no me veis a mí veis la pantalla del osciloscopio y pongo contacto lo primero que quiero que veáis son las tres señales ahí las tenéis azul inyección rojo chispa del mismo cilindro los dos y en verde la posición de mariposa fijaros que va de izquierda a derecha en el tiempo tenemos la ventaja con un osciloscopio de ver qué ocurre acelero la verde sube vale sube porque ha abierto la mariposa desacelero cierra la mariposa ok lo he entendido ¿verdad? pues ahora lo que vamos a hacer es pedirle al compañero que se sitúe con nosotros fijaros os quito un momento del osciloscopio vale aquí el compañero Ángel nos va a girar la rueda delantera arrancaremos giraremos la rueda delantera a la vez iré quitando como he dicho embrague y haremos la simulación de una moto andando en carretera pues bien vamos a ello arranco a partir de ahora vais a ver ponemos el extractor para que no nos llenemos aquí de humo a partir de ahora os dejo de nuevo la pantalla del osciloscopio arrancamos fijaros que ya os pongo aquí la señal bueno ya la podéis ver la señal de inyección y la señal de chispa la señal de chispa en cada momento que veis un pico vale como lo tenemos en un tiempo muy grande no se ve perfectamente si yo le bajo el tiempo vale le bajo el tiempo y sincronizo un momento la señal para que para demostrar como como funciona esto la pausa un segundo y fijaros que en este piquito que veis aquí donde os voy a colocar una regla de medición justo en esa vertical tenéis un pico ¿verdad? que no se ve en la siguiente eso es por la velocidad del osciloscopio no ha sido tan rápido como para captar ese pico en ese momento pero bueno lo que quiero deciros es que justo en ese pico justo en ese momento igual que en este momento que tenéis aquí tenemos un salto de chispa justo antes tenemos la inyección que la tenéis aquí este es el tiempo de inyección ¿ok? pues bien cierro la regla le doy al play bajo el tiempo subo el tiempo perdón ¿ok? subo el tiempo y lo que vamos a ver que es lo que ocurre con nuestra señal de izquierda a derecha a ver si ocurre algo en la inyección o en la chispa muy bien pues le pedimos al compañero que comience a girar la rueda ¿girar? sí comience a girar soltamos embrague ¿vale? se ha ido la luz del control de tracción y lo que vamos a hacer pauso le doy al play y fijaros que es lo que ocurre aceleró otra vez una vez más ok pauso apago ¿puedo parar? el compañero puede parar muy bien y me centro en la señal ¿vale? continuamos con la no me veis todavía no nos veis a mí el compañero os puedo poner esta que tenéis aquí que igual os puedo poner la anterior o esta que conseguimos sacar aquí acordaros que conforme va subiendo la verde estamos abriendo mariposas estamos pidiéndole carga a la moto en el momento que soltamos cae la tensión que será aproximadamente aquí ¿ok? nos vamos a la página donde lo vemos bastante grande me ha gustado más y creo que lo vais a ver más claro fijaros como en el momento que le pido carga a la moto subimos 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 aquí ha empezado a petardear ha empezado como a petardear la moto ¿vale? ese petardeo se debe a que fijaros en siempre tenemos una línea vertical ¿vale? me voy con la mano y con la regla a la vez fijaros donde pongo la regla a todo momento en la señal roja aquí tenéis una chispa aquí tenéis una chispa aquí tenéis una chispa aquí tenéis una chispa y así sucesivamente más juntas cada vez que aceleramos porque la señal la chispa los saltos de chispa van más rápido por el motivo de las revoluciones de la subida de revoluciones ¿ok? una señal vertical en roja es una chispa y fijaros que interesante lo que ocurre en la inyección ¿vale? en la inyección pues aquí tenéis un tiempo de inyección imaginaros que bueno en el momento que tenéis una línea vertical alta en azul es el momento que cortamos la inyección y en el momento que la línea azul cae hacia masa ¿vale? cae verticalmente hacia abajo justo aquí es cuando le aportamos o cuando recibe corriente ¿vale? recibe positivo y esa masa para funcionar ¿qué ocurre? y ahora vamos a lo interesante de este vídeo fijaros que tenemos aquí una inyección aquí tenemos otra aquí tenemos otra aquí tenemos otra fijaros como vamos subiendo en la línea verde que es cuando yo le estoy pidiendo carga en el momento que le pidió mucha carga a la moto ha desaparecido una inyección ha desaparecido otra las chispas siguen existiendo fijaros en la roja y otra vez de nuevo tenemos una inyección en ese cilindro otra inyección vuelve a desaparecer dos inyecciones sucesivas tenemos otras dos otras dos que desaparecen otras dos que sí están otras dos que se desaparecen y así sucesivamente ha estado la moto cortando que ese sonido que se ha apreciado como si estuviera cortando hasta que cortamos el acelerador que es en este momento aproximadamente fijaros que más o menos aquí es donde cuando va empezando a caer evidentemente la línea verde es cuando dejamos de pedirle carga y esa inyección se recupera que es todo esto que veis aquí pero posteriormente no veis inyecciones porque la moto está bajando de revoluciones y nosotros no le estamos pidiendo carga esa es la manera que gestionan las motos de inyección el inyector cortan la inyección porque no le estamos pidiendo carga evidentemente ni que suba las revoluciones con lo cual las corta todas pero lo interesante es que en el momento que le pedimos carga da dos inyecciones las quita las dos sucesivas las dos siguientes perdón da otras dos y así sucesivamente fijaros que en el momento que ya estamos en ralentí de nuevo que es la siguiente hoja ya tenemos nuestras chispas todas y cada una de las chispas y todas y cada una de las inyecciones pues bien vuelvo aquí con ustedes y para finalizar como ya habéis visto lo que ocurre en este control de tracción y que quiero que conozcáis es eso que veis que es ese corte en la inyección continúa habiendo una chispa continúa habiendo un salto de chispas en la bujía de ese cilindro igualmente ocurrirá en el otro continúa habiendo un salto de chispas pero no tenemos combustible en la cámara de combustión que haga que ese pistón baje con fuerza aportando par y potencia a la moto ¿qué ocurre? si no tenemos par y potencia a la moto tenemos ese corte de fuerza esa disminución de velocidad en la rueda trasera que se equipara a la que tenga la rueda delantera gracias a este sistema no nos caeremos de la moto o tendremos una estabilidad mayor en la moto en el momento que le demos un golpe de gas así que sin más muchas gracias espero que os haya gustado continuaremos aportando más vídeos de más tecnología en la moto gracias gracias gracias